La bienvenida, hola Diego, estamos todos nerviosos, ansiosos, no podemos más. Buen día, buen día, ¿cómo andan? Bueno, yo estoy con los mismos nervios que seguramente están ustedes y todos los uruguayos en esta jornada tan especial, en esta jornada con mucha ilusión, con mucha expectativa porque hoy Uruguay va por su pasaje a la final frente a un muy duro rival que hace 27 partidos que no pierde, como la selección de Colombia que ha sido una de las mejores selecciones hasta ahora en esta Copa América Uruguay que además va a meter mano en el equipo, a diferencia de lo que venía sucediendo en partidos anteriores, hoy Bielsa cambia en algunos casos por obligación porque no está Araujo lesionado, porque no está Nández suspendido se confirmó ayer lo que les decía, finalmente Nández estará un partido ausente, el de hoy es decir que si Uruguay avanza a la final o eventualmente juega por el tercer y cuarto puesto en cualquiera de los dos casos, Naita Nández va a poder estar a la orden de la selección nacional y sale Viña del equipo, ¿se acuerdan que ayer les decía que Viña estaba con una fatiga muscular? y yo tenía la duda si Bielsa lo iba a mantener en el once a pesar de que el entrenador dijo que el único que estaba lesionado era Araujo Bueno Viña sale del equipo, cambia la figura táctica de hoy Uruguay apuesta a una línea de tres en la jornada lógicamente se mete en el equipo titular Cáceres, se mete en el equipo titular José María Jiménez van a ser parte de la saga central junto a Matías Olivera entra Ventancur a la mitad de la cancha ahí están las tres variantes que va a tener Uruguay de cara a lo que será el partido de esta noche frente a la selección de Colombia hoy Uruguay va a ser visitante realmente creo que por primera vez en lo que va de la Copa América hoy Uruguay va a ser visitante en el Estadio Bank of America aquí en la ciudad de Charlotte una jornada con treinta y pico grados de temperatura pero quiero contar una historia muy especial porque en los últimos días y después de aquel partido en New Jersey seguramente ustedes recordarán esa imagen de un padre con un niño cantando el himno uruguayo y emocionándose Diego y Seba son parte de esta historia vení Diego son parte de esta historia que se hizo viral y quiero que Diego cuente cómo le ha cambiado la vida a él a su hijo a su esposa a partir de esa imagen de aquel segundo partido jugado en New Jersey Diego, gracias por estar en la tele en desayunos bienvenido, ¿cómo andás? buenos días, buenos días sí, muchas gracias muchas gracias por la invitación no, nos cambió rotundamente la vida ahora ahora somos héroes de la patria prácticamente es impensado, increíble pero estamos estamos saliendo de todo lado la gente nos banca a morir los mensajes que tenemos en la red de apoyo son me pone, me eriza la piel la verdad no puedo, no puedo creer todo lo que estamos viviendo en este momento a Diego lo conocí en una escala ¿dónde fue Diego? en New Jersey, ¿no? previo a salir para Kansas cuando todavía nada había pasado más allá de esa imagen sí, solo había salido la imagen y me la habían mandado un par de amigos y uno bueno, conocidos también ahí y gente desde Uruguay me dijo oh, mirá, este no soy vos sí, soy yo está, la risa, todo pero después cuando fueron reenviando y reenviando y reenviando y de repente ya venía el Twitter o el Facebook aparecía la imagen la seguían reenviando y gente que no solo uruguayo sino que gente nada más un padre de familia con un hijo un abrazo algo tan simple algo tan y todo el mundo va más allá del fútbol sí, claro aparte, sos admirador de Montelongo le digo a Ramiro Rami, él te está escuchando te está escuchando Diego por eso cuando le hablaste se quedó se quedó trancado se quedó trancado pero bueno Diego ¿admirás a Marcel en realidad? ¿o a Monte? no, no ahora amo los dos porque me parece en vivo no, mentira no, pero con Marcel tengo algo muy especial porque nosotros yo vivía en Sallago y nuestra casa quedaba atrás del Salesiano donde ensayaba La Murga entonces nosotros a pasar de pasar peloteando todo el día en la noche saltábamos el alambrado y nos colábamos a los ensayos de La Murga y la contrafarsa era un estilo de vida para nosotros fanáticos, fanáticos de La Murga todo lo de mi familia qué grande bueno ¿estás por ahí Marcel? acá estamos Diego son dos Diegos son dos Diegos para que te quede más fácil acá estamos acá estamos Marcel un gran abrazo hermano si me estás escuchando estoy cumpliendo un sueño no solo te estoy escuchando te estoy viendo hablar con Suárez más o menos pero hablar contigo Marcel ahí sí me llevaste ya qué grande qué tiempo los del Salesiano esos ensayos qué maravilloso no la Murga a mí me marcó Marcel lo voy a contar algo rapidito nosotros yo tengo familia en Río Branco y aprovecho para mandarle saludos a todos que ellos me mandan todos los enlaces donde salgo nosotros mi tío me había pedido un CD del Tren de los Sueños nosotros no teníamos cómo comprarlo en ese momento entonces agarramos una casetera vieja que teníamos ahí y empezamos a grabar con mi vieja apretamos el Rec y Play y grabamos todo todo porque sabíamos todas las canciones de la Murga así que empezamos con el retornar y no paramos hasta hasta el bueno hasta la despedida del viejo qué lindo qué lindo bueno cómo están pasando ahí cómo la ven para hoy a ver a ver hoy 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 bueno hoy estoy contento que Nathan va a estar para la final así que no pensé en el tercer y cuarto puesto hay que pensar positivo sí señor vamos a la final con todo y el niño dónde está durmiendo el niño está durmiendo sí no no tuvimos tuvimos un viaje un viaje complicado pero sí pero está monte cántense algo los dos sí vamos con esta retornar no Marcel 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 déjame que esta oportunidad es única dale seguime vos sí qué grande en una esquina anaranjada del barrio a la ilusión del barrio a la ilusión bajo una luna enamorada sentada en un farol hay diecisiete gladiadores temblando el corazón ansiosos de ir a dar batalla armados con su voz se dice que son vamos vamos Uruguay vamos Uruguay vamos Diego ahí con fuerza con todo que hoy salga otro gran abrazo como el que salió en el partido anterior Diego gracias gracias por este rato te vemos emocionado sabemos lo que es para los uruguayos que están hace muchos años fuera de nuestro país este tipo de situaciones porque me ha tocado vivir con un montón de gente que dice che los vemos todas las mañanas en desayunos y para nosotros también nos emociona saber que para ustedes es una forma de sentirse un poco más cerca del país dejame agradecerle a los ciento y ciento de mensajes que me está mandando la gente de Australia de España de Dinamarca me han escrito de Estados Unidos un montón y mismo también de Argentina y de Brasil gente que se siente representada con nosotros nosotros lo estamos viviendo como si fuéramos un hincha más y te prometo les prometo que vamos a dejar todo para representarlo de la mejor manera muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Diego nos vemos después más tarde vamos arriba aquí estaba Diego Díaz con esta muy linda historia y bueno y cumpliendo él también un sueño tan especial que desde niño lo veía Marcel lo escuchaba en la murga y bueno hoy tuvo la chance por lo menos a la distancia y más allá de ese delay que existe poder cantar juntos un rato así que les mando un abrazo grande aquí estamos en la puerta del hotel del lobby de la selección nacional los jugadores ya empezaron a levantarse a desayunar habrá una activación ya para después encarar definitivamente el partido de esta noche frente a la selección de Colombia Diego Díaz penca para la penca que apostas para hoy penca querés penca querés ganamos ganamos en definición por penales bien vamos ahí muy bien Diego Díaz un placer buen trabajo para el día de hoy y que sea un uruguairo más beso grande beso grande para todos nos reencontramos Mariana dale beso bueno